Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren súper bien. Hoy, hoy, hoy. En este video vamos a ser parte de una convivencia que vamos a tener de youtubers y con muchos de ustedes también. Por acá voy con mi hermano Prince. Hola. Eh, atrás viene el rato. Ya vieron que no se puso el cinturón. Sí, porque ahorita justo vamos a salir. Váyanla, váyanla. Amigos, este mensaje fue planificado. O sea, nosotros dijimos, aquí te sé, ¿verdad? Sí, yo sé. Nosotros dijimos, vamos a hacer como que yo no llevo el cinturón para dejar un buen mensaje a nuestros amigos. Para dejar un buen mensaje a la gente que hay que usar cinturón todo el tiempo. Claro, entonces esa fue la razón. No crean que soy una irresponsable y que no cuido de mi vida. Jamás. Bueno, la cosa es que vamos a una convivencia y esperamos ver a muchos de ustedes por ahí. Voy a grabar un pequeño vlog, no sé qué tan largo, qué tan corto va a quedar. Pero quiero que, pues... Siento que esta va a ser como la que existió el año pasado. ¿El río? Donde, ajá, donde nos conocimos todos los demás youtubers. Ojalá. Sí, porque, o sea, si te das cuenta, estamos como un mes. O sea, el de la vez pasada acabar fue en junio. Bueno, yo sé que la vamos a pasar súper bien. Un julio, creo que va. No sé qué vaya a ver allá. David Godoy es el que está organizando esto, entonces seguramente va a estar cool. Y acompáñenos, sean parte de eso. Si ustedes no pudieron asistir, pues míranlo a través de este video. Y tal vez en una próxima, sí. Ajá. Así que, bienvenidos al video. Hola, amigo. Saludad de mi vlog también. ¡Hola! Un vlog con otro vlog. Hoy ando, hoy ando arrugado a nivel Dios. Es mínimo, la hubieras bajado en la casa, es de la plancha. Que sea, eso hubiera hecho todo. No, todos están grabando vlog. Sí, porque no me gusta. Te das de comer. Ya viste cómo sos. Pero te doy mi cariño. Y eso vale más. Sí, está arrugada. Es el estilo. No, ya lo habías de decir, estoy viendo. Este es el nuevo estilo. Que te hagamos la boca. Bueno, tremas es porque ya tengo curiosidad de qué hay. ¿Qué es lo que hay? De tu calor corporal, no vas a plancharla. Vamos a ver. Espíate aquí. Vamos a ver. Hola, hola. Bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Saludad de mi vlog. Hola. Hola. Hola, mi amor de Ali. Ya lo extrañaba. Ya salí de vlog antes. Sí. ¿Cómo estás? Hola. ¡Gracias! Ya vi que esta bebida es ahí Sí, entonces... Sí, entonces... ¡Gracias por venir! Este... Por el momento, solo estamos Recorriendo el lugar Viendo que hay Y al rato, pues... Ojalá y se arme algo divertido ¡Hola! ¿Qué? ¡Helados! ¡Qué genial! Ah bueno, pensé que iba a pasar hambre Pero al parecer no Yo también pensé que tengo mucha hambre No he desayunado y pues... ¿Vas a meter en cara que no tienes desayuno otra vez? No, me quisiste hacerte comer Pero te di una mordida de mi panito Sí, pero tenía chile y me pico Bueno... Vamos a ver si nos sentamos por allá Vean que cool ¿Y qué? ¿Hay partido o algo? Hoy... Hoy está... Hoy cambió bastante Hay como... Más cosas, tal vez Sí Hay muchas más cosas Es que la otra vez Aquí la reunión fue para grabar el rewind No era como que... Ay, vamos a convivir Era más que todo... Grabar... Grabar... Y al mismo tiempo convivir pues... Sí, porque se estaba grabando así un montón Y todo era como... Silencio porque se estaba grabando Pero todo el mundo quería grabar... Sentía todo... Sí... Recuerdo esa época... Y las cosas... Pero bueno... Ya les cuento que tal Te recomiendo Yo te sigo en Instagram... ¿De verdad? Ya hace mucho tiempo... Sí, yo miro tus videos... Intento comentártelos a veces... Espero que te queden... Mucho gusto... Qué bien que nos encontramos por acá... Qué bueno que se vinieron... Qué bueno que se vinieron... Qué bueno que se vinieron... Sí, en realidad... Como les estaba diciendo ahí... Esto está encendido... ¿Verdad? ¿Quieres ver? Ay, está encendida... ¡Oh, my God! Estaba grabando todo... 9 minutos... Ahora quiero presentarles a otro amigo... ¡Hola! ¿Cómo están? Quiero que enseñes lo del libro... Vean qué genial esto... Mira esta belleza... A ver... ¿Esto fue hace cuánto? ¿Tení fecha? No... Aproximadamente fue en... Septiembre... Septiembre... Qué genial... El año pasado... Él tiene este cuaderno... En donde... Hace que firmemos... Algunas personitas... Pero sabes que me encanta... El detalle que pones las fotos... Eso está cool... Ah, bueno ahora... Ya creció supongo... El número de suscriptores... ¿O es actualizado? Esto es actualizado... Esto fue el día... Que yo empecé el libro... Ah, de verdad... El día de hoy... Ya nos faltan poquitos... Para los 500... ¡Ay, qué genial! Eso es súper emocionante... A ver... ¿Quién más tienes? Por ahí está también mi hermano... Tenemos a... David... Tenemos a... Alejandro... Que se fue a vivir a España... ¡Qué genial! El pardo final... El pardo final... El pardo final... Ah, bueno... Y ahí estoy yo... Mira... Me veo con cara como desvelada... Un poco... Pero... Qué genial... Qué genial que me tengas por ahí... Algún día vas a vender esto... Dijiste... Vamos a subastar... Vamos a hacer un giveaway... Cuando ya seamos súper famosos... En toda Guatemala... Algún día esto va a valer mucho... Algún día... Para ver que sí... Vean... En el evento también... Hay... Una cosa para probarse... Es una realidad virtual... Yo soy bien quieta... Para todo eso... Y seguramente... Pararía en el piso... Muy mal... Y ahorita... Me encuentro... Juan... ¡Clarana! ¡Hola! Fíjese que... Ni la reconocía... A ella... La última vez que tení... Fue... El año pasado... Pero... Se cortó el pelo... Y luego cambian... Esas niñas crecen tan rápido... Cada día... Que no la reconocía... La verdad... Pero... Ay... Ya... Quiero que contés... Que estamos de aniversario... Estamos... Estamos cumpliendo un ánimo... De conocernos con alguien... Estamos de aniversario... Y por eso estamos festejando aquí juntas... Luego vamos a tener un date... Es mi fiala... La verdad... Ella me... Me recordó... Porque es el número... Adiós... El... El 5 de junio... Ay... Pero... Es un día antes... Pero igual se cumple un año... Para que vean... Ella tiene la cuenta... No como yo... Que... ¡Cinco! ¡Ah! Por acá tenemos a... ¡Hola! ¡Hola! Saluda a todos los seguidores de Aliblog... ¡Hola! ¡Tú también! ¡Hola! ¡Todas saluden! ¡Hola! ¿Cómo se le están pasando? ¡Alegre! ¿Cómo ven el evento? ¿Les gusta que hagan ese tipo de cosas? ¡Está genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡No te veo! ¡Exacto! Eso digo yo... Porque la verdad es que no... No convivimos nunca... Es como... Nunca me voy a hacer cosas por otro lado... Este tipo de actividades está cool... Porque nos volvemos a ver... Y ahora un heladito... Y aquí seguimos en la convivencia... Con estas hermosas... ¡Hola! ¡También con heladitos! ¡Saluden al blog! ¡Hola! ¡Hola! Y por allá chicos que están grabando... No sé... ¡Hola! ¡Vean! Aquí hay un tobogán... ¿Nos tiramos del tobogán o qué anda? ¿Se animan? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Va pero con helado! ¡Pero qué genial! Bueno... Al menos si quieres mancharte tu metalo... ¡Ay! ¡Mi pelo! ¡Mi pelo! ¡Ay ya me ensucié! ¡Ay! ¡Así va! Miren el pelo de... ¡Yogú! Bueno y si... Aquí estamos nada más... Conviviendo... Platicando... Que de eso venimos... La que se les sale coso... Acá hay un tobogán... Y... Nos vamos a tirar con el panguito... ¿A ver qué onda? Mira... Yo ya vi que no se regala mucho... ¡Ay! Más de bajas caminando... ¡Bajas caminando! ¡Bajas caminando! Si es alto... Si es alto... Yo pensé que era como un nivel... ¿Y eso que va a mentirar aquí? ¿O sea... ¿Qué da miedo? ¿Qué da miedo? Dios... No, te lo juro que... Como que no resbala... Y se baja uno así... Arrastradito... No... Me voy a echar algo en las napiras... Para resbalarme... No... Yo sé que no me voy a resbalar así... ¡Uy! A ver... Es... Es como... ¡Uy! Creo que me voy a tener que arrastrar... ¡Ay! 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 ¡Ay!